¡Suscríbete al canal! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos los tres! ¡Ay, qué primer plano que tiene esta loca! ¿Qué te pasa, Santiago, con Postela? ¡Ay, pero se hace el que tiene 20 años! ¡Ay, yo tengo 25! ¿Cómo les va, chicos? ¡Vamos a darle tiempo a que la gente se vaya conectando! Mientras tanto, vamos a hacer los deberes. Yo voy a lo que es el control técnico, porque viste que siempre termino yo cagando. Nunca ustedes hacen nada. Como corresponde. Hoy tenemos un especial. Agradecemos a Contenidos TV, que nos juntó. Porque la vez pasada lo hicimos en El Camino de Santiago. Che, no es el teléfono de mudo. Hablá, querido. El Camino de Santiago. Muy bien, muy bien. Tenemos un especial. Tuviste por teléfono. ¿Qué te pasó? ¿Estabas con diarrea, vómito? ¿Qué onda? ¿Tuviste una chonga? ¿O estás embarazado? No, no, no. No, no. No, no. ¿Ah, sí? En el especial que habíamos hecho aquella vez, sí tenía un problema de salud. Justo tenía, de verdad tenía diarrea. Les puedo confesar. Ese día... Todos los catológicos a mí no me gustan. No quisiste venir, no quisiste venir. No quisiste venir. Lo que pasa es que no quiero... No quiero opacarlos, chicos. No quiero opacarlos. Ese es el tema. Mi amor, yo abrí, yo tengo luz propia, querido. ¿Qué te pasa? A ver, vamos a ponerlo así. Ahí está Julio Benavides. Te agradecemos por... Ahí está Julito. Un saludo a Julio. Así que, y por habernos juntado. Che, querido, somos caros juntarnos los tres, ¿eh? Por favor. Hay que dejar en claro, Manu, primero saludarlos. Es un placer para mí estar con dos figuras como ustedes, como Santiago Compostela y como Manu Márquez, que es un gran amigo ya. Pero vamos a sacar este mito de que estamos peleados, Manu. Por favor, basta. Escúchame, no me quemes el programa ya de entrada. No, no, estamos peleados. Es un juego que... No te soporto, pero podemos trabajar juntos. Cuando nos vemos, viste, tratemos de... Mirá, tengo tanto que hablar. No me... Mientras la gente se va conectando. ¿Por dónde vamos, chicos? Yo les voy a dar una ayuda, así que pueden leer. Este programa, por favor, se está emitiendo. A ver, pollito. No, porque quedó ahí por el aire alguna vez. Hemos trabajado juntos en, creo que en Radio Sur, ¿no? Sí. Y quedó en el aire... ¿Por qué quedaste? Perdón. O sea, el beneficiado fuiste vos, porque yo me fui y te quedaste vos en mi lugar. O sea, ¿me aserrochaste el piso? O sea, querés decir vos. No. Porque el conductor era yo la figura y después vos... A ver si Santiago hace de mediador, por favor. Sí. Santiago, habla porque estás mudo. Estás mudo. Ahí ya no se está creando. Ay, estoy mudo. Sí, porque... No, realmente me emociona mucho que le hagamos el homenaje a Miguel. Y no lo puedo creer todavía de que se haya ido. Es muy triste porque era muy joven, porque tenía talento para esto. Para los que dicen 70 y pico, ¿no, chicos? 62 años. No, pero era un tipo muy responsable del laburo. Siempre estaba ahí en los lugares cuando se hacían los eventos de prensa. Y bueno, para mí es triste, ¿viste? Yo qué sé, que se vaya un compañero justo en un momento tan difícil, ¿no? En particular. ¿Cómo los trataste de la pandemia? Tipo, hablemos como si estuviésemos... Vamos a hacer un especial, pero como si estuviésemos, ¿viste? Cuando nos encontramos nosotros en el living de la casa, así la gente también lo disfruta. ¿Qué les parece? Así que, chus, metimos como que no hay cámaras, no hay micrófonos, no hay nada. Como que nadie lo escucha. Nadie lo escucha. La pandemia, a mí en lo particular, te cuento, a mí la pandemia... Sí, lo mejor de la pandemia, voy a decir algo que a todo el mundo le molesta. A mí me gusta mucho estar en casa, así que no tengo problema. Por eso, a mí también. No tengo drama. Me adapto bastante bien. ¿Estás acompañado con apoyo o soltera? ¿Cómo? ¿Estás acompañado o la pasás con alguien? Me ha acompañado, por supuesto, me ha acompañado. Pero el tema es que no me molesta estar en casa. Lo que más me molesta, obviamente, es el tema del trabajo, ¿no? Que se han caído tantos proyectos con todo esto. Pero después estar en casa no me molesta. No, a mí tampoco. A vos, Santi, ¿te gusta estar en tu casa? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Dónde estás, mi amor? Santi está sordo o está en otro canal. ¡Ay, no escucho! ¿Qué me decías? Dale, a usted el sordo, dale. Escuchame, ¿cómo estás pasando la pandemia? Dejá contestar mensaje ahora. Sí, un poco triste, ¿viste? Escuche, a partir de ahora que nos llame al celular lo sacamos al aire, así que... Un poco triste. Un poco triste por el tema de estar encerrado, de no poder ir a hacer las cosas que me gustan a mí, de lo que es ir a hacer trabajos de prensa, no ir a los estudios, hacer todo por online. Claro, pollo, nos arruinaron con la conducción, viste, los desfiles, no hay nada ahora, nada, nada, nada. Sí, la verdad que sí, obviamente, ¿no? El no tener desfiles, no tener eventos, el no hacer conducciones, ese tipo de cosas que uno también económicamente no entra en el mismo dinero que en el trabajo. Pero, como tengo tanta esperanza que esto se va a terminar muy pronto, creo que es un momento de reflexión y de autoconocimiento pronto, ¿no? Todavía somos jóvenes, así que tenemos que esperar la vacuna, ¿no, Santi? Sí, yo creo que sí. ¿Anotaste para la vacuna, ya? Sí, ya en cualquier momento me la voy a dar, creo que ya está a mi edad, 5 años y... Voy a tratar de ser más grande que yo, pero ahora me he convertido en un paciente de riesgo, viste, que... A ver, no, no, ahora que hablamos de la edad, decí la edad, Marquez, decílo de alguna vez. No, no. Decílo porque el público quiere saber. No, es fácil, todavía 40 seguro, así que 38 me dan, pero yo soy igual. Igual en cámara que en persona, uno más alto, otro más bajo. Vos no sos bajito tampoco, sos alto vos, vos sos... Yo tengo uno, 76. Ah, mirá, ah, bueno, yo soy más alto que vos. Y este... No, es un misterio, no es que nadie le interesa la edad que tiene. A Pacheco se la decimos porque ahora se nos fue de gira el guacho, y entonces le vamos a decir que tenía 62. Te debes estar maldiciendo, yo arriba te estaba diciendo, callate, Marquez. No, digas eso, que nos quieren. Bueno, les pasa a leer, bueno, le decíamos que estamos, le agradecemos a la prensa, Julio Benavides, J.B. Frey, que tiene todas las stars, así que siempre están todos mirando. Tengo un mensaje, chicos, dice que tengan bendición, un homenaje a Pacheco Estela Marx, que nos escribe a través del... ¡Ah, de Star Producciones! Les mandamos un saludo grande, grande, grande. Tenemos otro mensajito, un gran abrazo para todos. Débora, fíjate, Débora, te quiero, Débora, gracias. Débora. Si quieren salir al aire a contar alguna anécdota que estuvieron, todos los que estuvieron invitados en el programa de Barieté Show, pueden hacerlo. Porque la verdad que hoy estamos para eso. Así que, bárbaro. Yo tenía todos los videos preparados y ahora veo que no salía ninguno. ¿Quieren ver algo de Pacheco? Me encantaría, vale, para eso estamos. Y vos, para compartir con la gente, ahí, Débora, fíjate, amorosa, gran actriz. Ay, te tomé un mate, pero, bueno, estoy a sonar ahora el mate, cada uno con su mate. Yo no tomo mate. Chupá la tuya. No se comparte. No se olviden que vamos en horario de protección al menos. Bueno, vamos a ver unas imágenes de Sueños, tu show, nuestro show, el backstage de todo lo que se preparó. Y lo vamos a tener mágicamente. Se me pone la piel de gallina porque es increíble. Lo que vamos a ver ahora y compartir con el público. Vamos a ver un primer video que no sé qué puede salir. ¿Qué les parece, chicos? ¡Ah, sí! ¡Dale! A ver con qué nos sorprende. Me van a ver un poco a mí porque esto se trata así. Sueños, tu show. Es un espectáculo que se hacía en la boca. Y él hacía un escenario. Su marido le hacía unos escenarios. La palabra sueños en gigante. Telas, luces, brillo. Era una cosa de loco. Y a Contenidos TV no se le ocurrió mejor idea que hacer un reality show del back de todo ese preparativo. ¿Lo quieren ver? Vamos a ver el primer video. ¡Sí, Quiero Barro! ¡Sí! ¿Y quién no, no? Vamos a ver de qué se trata esto un poquito para la gente que no está bien sin imágenes. Vamos a dos cámaras. Por eso ahí. Ahí. Ahora que no se vea tanto. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al programa de sueños. Estamos en vivo por la pantalla DSM Contenidos. Desde Caminito estamos... A ver, tirame la dirección porque yo, viste, es un desastre. Ya empezamos con la dirección. Diverlucea. 1151 del Vallo Diverlucea. Hablemos con propiedad. 1151. Estamos acá por la... Nuevamente les digo, por la pantalla DSM Contenidos. Conmovido. Le damos la bienvenida a Jane Badre y Alice Valle que ya están llegando a Argentina. Así que vamos a estar en la expo, la Comic Con. Así que les deseamos toda la mera. Ahí vamos a estar en la... que se entienda. Le decía Marité porque ya como quería cocinar hasta ahora. Digo, no Marité, tenés que ensayar Marité. Me dijeron que ojo con la trompa que hago porque es horrible, ¿no? Ojo con los gestos míos, ¿no? Bueno, ¿cómo le va? Estamos preparados. Estamos preparados. La otra está de fondo. No hagas cara porque estás en el fondo, Marité. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y vemos lo que vamos a poder ensayar. A ver si podemos hacer cosas, no sé. A pesar de la lluvia, porque le decís... Es un tipo Carlitos Balá. Ah, bueno. Le iba a decir otra cosa, pero bueno. Ya dijiste Carlitos, que lo amo. Está bien. Que hace poco, ¿cuántos cumplió Carlitos? Lo usó Silvio Soldán. No, no me gusta. Y Carlitos Balá cumplió 92 años, 93 años cumplió. Hay que llegar, ¿eh? Bueno, pasa el chivo de la radio que estamos en vivo. Ah, SM Contenido. Gracias. Suya. Ah, yo estoy en Barito. Doble. El chivo, gracias. Le agradezco por pasar el mío, pero el suyo también. Bueno, estamos los martes en www.radioxu.com No, me río porque el otro se asoma. Bueno, es un reality. Entonces, estamos... Estás de entrecasa, Marité. La gente tenía que ver bien. .com Entonces, ahí ustedes pueden bajarnos también. Puede bajar la aplicación de la radio en sus celulares y nos pueden mirar también y ver. Desde la computadora y todo. Me río porque allá están grabando la otra cámara. Vamos a dar vueltas. Ahí está grabando la otra cámara. ¿Ven? La pantallita chiquitita ahí. Se ve chiquitito. Pero, claro, estamos grabando por las dudas que la transmisión, viste, que está... ¿Empezó a dar el celular? ¿Qué le pasó? No, digamos. Siempre la primera transmisión anda bárbaro. Y eso que tengo el S6, pero... ¿Se aproxima Angie? Sí, vamos. Angie. La boca. La boca. La boca. La boca. ¿Qué cámara me está tomando? ¿En qué cámara salgo? Perdón, yo me acerqué la trenco. En las dos. Ah, bueno. Estamos... Esto está en Iberlucía 1151, entre la Madrid y Olavarría. Todos los días al mediodía se puede comer grandes manjares. Qué bueno, riquísimo todo, ¿no? Bueno, estoy viendo que es algo como más flaquito de cara, así que está bien la dieta, ¿no? Sí, está lindo. ¿Estás seguro? Sí. Estoy cuidándome, estoy en salada, tengo un hambre que me muere. ¿En salada? Sí, en saladita. Igual que el sábado, en saladita comiste. Pero estábamos festejo de cumpleaños, que por cierto, bueno, estamos fuera del aire, pero nosotros nos vamos aún así, una tanda cortita y... Qué bárbaro, qué bárbaro. Marquez, como siempre, habla mucho, chicos, pero bueno, esos gajes que tenía él... Qué vacío. Eran únicos, porque aparte, la risa de él se escuchaba hasta la última fila. Era muy contagiosa la risa, muy contagiosa. Era un gran showman. Total. Era un gran showman y eso es muy difícil. Es muy difícil, es verdad eso, es muy difícil ser un gran showman en un espectáculo. O sea, el showman es aquel que tiene la amplitud de todo lo que está haciendo y puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? No solamente tiene que entretener a todo el público y captar dónde está generando algo en el público y hacer de todo eso un show. La verdad es que es un gran showman. Total. Y vos, Santiago, ¿cómo lo conociste a San Miguel? Yo lo conocí a Miguel. ¿Cómo lo conociste? ¿Dónde estás? Lo conocí a través de trabajar por la prensa y no solo eso. Después se dio la casualidad que produjo Julio Benavides y ahí fue un contacto. Después él me invitó varias veces a su programa. Y ahí nos hicimos amigos y empezamos a congeniar cosas, ¿viste? Siempre nos pasábamos los datos artísticos de la cual, bueno, siempre, esto es una vuelta, ¿viste? Entre los artistas. Pero fue lindo. ¿Y cuánto hace que no lo veían? Yo hace un montón. Y que hablar menos. Estas cosas, ¿viste? Uno no se las perdona, ¿no? Vos sabés que yo tengo una duda. Me parece que yo lo vi en un desfile que se hizo, no sé si en el Hilton me parece que era. No quiero, no recuerdo, hoy estaba tratando de acordar cuándo fue la última vez. Pero me parece que fue en un desfile, eso estoy seguro que fue en un desfile, donde nos cruzamos, estuvimos charlando un rato de un momento. ¿Cómo? Digamos, son tantos eventos, tantas cosas que él también... Claro, no puedo recordar bien, pero fue mucho antes de la pandemia. Después de la pandemia, obviamente, nos aisló a todos. Y bueno, y ahora tenemos la noticia esta de que partió. Se fue de gira, como dijo nuestro amigo Composito. Se fue de paseo. Sí, sí. Está ahí, por ahí. Está por ahí. Atrás le está dirigiendo, ¿viste? Aparte, era una persona que te daba mucha fuerza. Yo, en un momento difícil de mi vida, de la cual fue el año 2019, yo había enviudado y yo tenía que hacer prensa, tenía que seguir siguiendo a los lugares, y no tenía fuerza. Entonces me decía, pero vamos, nene, a seguir, levantate. Basta de pensar para atrás, pensar que todo sigue. Y yo le decía, sí, pero Miguel, me cuesta. Y digo, no sé cómo vine a hacer prensa. Y me decía, pero no, dale, y se divertía. Dice, ahora cuando salimos vamos a tomar un café, vamos a reírnos un poco. Y bueno, ¿viste? Y era como que en ese momento me sentía como tan mal, que él me transmitía fuerza. Entonces cuando lo veía en cada lugar, era como que, bueno, sabía que estaba él ahí. Y bueno, yo más o menos tenía esa fuerza para seguir, ¿viste? Porque el mío fue tan terrible la partida del director, ¿no? De mi pareja, Ricardo Scherzabal, que de alguna manera, bueno, él también lo conocía. Habíamos proyectado en un momento, fuimos a tomar un café los tres, y habíamos proyectado para hacer algunas cosas, de la cual interesaba mucho las obras de Ricardo. Y decía, qué bueno esto, Ricardo, tenés que volver a hacerla, le decía a Miguel. Y bueno, estuvimos una noche, creo que charlamos mucho sobre esos temas, de la cual era, Ricardo, bueno, estaba preparando para hacer algunas cosas con Julio, y Miguel nos orientaba y decía, me encantaría estar ahí cuando empiecen y, ¿viste? Y bueno. Se te alentó antes de empezar cualquier proyecto, ¿no? Sí. ¿Vos cómo lo conociste, Pollo, a Miguel? ¿Te acordás o no? No, no me acuerdo bien, pero habrá sido en un evento, obviamente, no puedo acordarme bien, pero lo que sí recuerdo, lo que sí siempre recuerdo de él, son las puestas en escena que hacía, ¿no? Las grandes puestas en escena como si fuera... Yo siempre le decía que era como que tiraba todo a la parrilla, ¿no? Todo. Así el espectáculo sea de media hora, de una hora, que sea importante en un teatro, o sea un show en, no sé, en Palermo, que una vez también hizo una puesta en escena de Palermo, que lo fui a ver, que fue... La verdad que eso es lo que más me impactaba. Y ahí me quedaba yo con lo que yo pensaba siempre, digo, ¿cuánta gente, cuánta gente talentosa hay que merecería una oportunidad? Exacto. Es un poquito de suerte también. Yo pude acceder a la casa de él, y un día está la perrita, me hicieron, me aniquita, no me acuerdo el nombre, y me dice, te voy a mostrar el taller, porque él hacía vestuario para los que hacen las murgas, las comparsas, ¿viste? De las de la boca, y él lo hacía muy bien. Y antes del show que yo participé, Sueño, tuyó nuestro show, en el año 2000, tengo que hacer memoria, porque yo estaba haciendo Mar del Plata, que fui a... ¿A dónde fui? Ah, había, esperen, esperen que hago memoria. Ah, había ido a recibir el premio Training Time, que fue para mí una sorpresa, me lo entregó Giselle DeCol, que para mí fue algo... Que por acá está el nombre, porque hoy no lo voy a mostrar, porque no es día mío, y me llaman por teléfono y dicen, cuando llegues acá, tengo algo para vos, para ver si te puedo ayudar, qué sé yo, y lo tengo acá y que se los quiero mostrar. A ver. Es un gesto que no lo tenía por qué hacer, y me regaló una capa hermosísima. Bueno, pero eso habla de la generosidad de él, ¿no? Sí. A ver, mostrarnos. Sí, sí, se amplía para... A ver, permiso, chicos. Sí. Esta es la capa. Ahí está. Eso es lo que quería mostrar, el brillo. Que me cosió él. Este es el cuello. Esto sería así. Me lo voy a poner, a ver si puedo ponérmela. Esos estraples, ¿no? El cuello es estraples. Sí, sí. Ajá. Es una capa donde a mí me gustaba jugar, ¿viste? Para esconderme. Qué linda. La historia. Bueno, esto la coseó él, y siempre la voy a tener en mi vestuario, ¿viste? Es una capa que era parte del show, que yo parecía todo escondido, con el personaje de Lady Gaga, y qué sé yo, qué sé cuánto. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo recuerdo. Qué lindo. Sí, me... Cuando alguien hace este gesto hacia otro artista, como él me dijo, yo te tengo mucho respeto. Él siempre trataba... Aparte tenía una particularidad que coincide en todos. Él te trataba de usted. Sí. O sea... Sí. Exactamente. Él fue la de Chiqui Legrán, y él estaba muy emocionado, bueno, allá en el noventa y cuantos, yo también fui, pero él fue varias veces cuando estaba la Bella Gamba. ¿Se acuerdan que la Bella Gamba después llegaba a los comedores, qué sé yo? Y cuando el día que recibimos la invitación, porque le iban a poner el nombre de la sala a Mirka Legrán ahí en la casa del teatro, estaba tan emocionado. Mira que hasta servió de tomar el vino, que a él le encantaba el vino tinto. Digo, ¿qué te va a pasar cuando la veas? Y me dice a vos, y yo me emociono siempre, ¿viste? Entonces le teníamos al lado, y él llegó al lado de ella, que ya estaba sentadita, porque nosotros estábamos primero, pero después quedamos últimos, viste que se agrupó toda la prensa, y él gentilmente agarró este micrófono con el logo para que se vean todos los medios, y se lo puso a Mirta. Entonces Mirta hablaba con los canales importantísimos, y salía el logo de mi programa, salía el logo del canal, y yo decía, ¡ay, Dios! Este Miguel y la chiqui nos llegó a preguntar en ese momento, lo saludó muy bien, ¡Hola! ¿Cómo están? No sabía que ustedes se conocían. Nos dijo, bueno. Y, bueno, la pasamos bomba, porque después... Santiago Vino fuiste, ¿no? Sí. Ese día me quitaron, pero no pude llegar yo. ¿Pero cómo te perdiste ese evento, nene? Sí, preguntó esto. Tomamos, eso lo organizó Ana Belén Bea, que le mandamos un beso, que ofrece el cumpleaños, está en España, y su marido, y toda la producción de Tío Caracoles. A mí me preguntó si el ramo le iba a... Ahora, Marquez, Marquez, si vos tenés que destacar lo mejor de Pacheco, lo mejor, algo que se destaque, que te haya quedado a vos. ¿En el escenario o en lo de la radio? No, no, en la vida en general, en la vida en general. Mirá, fuera de todas las luces, del micrófono y todo eso, era una persona, como correcta, no sé cómo explicarlo, como demasiado, a veces demasiado, me pareció demasiado correcto. Y yo digo, pero ¿cómo? El chicharachero, el que hace jodas, ¿viste? Como el típico capo cómico, que arriba del escenario es una cosa, y abajo es otra. No, él tenía mucha doctrina, evidentemente sabía muy bien lo que quería, tenía todo muy bien aceitado, lo de su show, y de repente, claro, fue, no el choque, sino, trabajaba con toda gente de talentos, y todo ese tipo de cosas, que tenía mucho talento, pero cuando venía otro artista, otro cosa, era como que él, sentía como que tenía mucha más responsabilidad, o decir, bueno, mi show no está a la altura, para nada que ver. Mirá, el día que tuve la oportunidad de estar ahí, en ese escenario, que ahora vamos a ver imágenes, gracias al archivo de Contenidos TV, estuvo Liliana Simón, y Marcelo Porce, Guti Quito, estuvieron muchos famosos, la verdad que él estaba súper contento, nosotros veníamos de Mar del Plata, y llegamos cagando, yo comí, me cambié, y salí a la boca, porque me gusta llegar siempre dos horas antes, cuando hago teatro. Nada, lo que me impactó, Lo que vos destacás, es el respeto que tenía, hacia las otras figuras, vos sabés que, yo también me di cuenta de eso, si bien yo no tuve tanta intimidad como ustedes, quizás que tuvieron intimidad, yo lo conocí más bien de eventos, y profesionalmente, no en intimidad, pero siempre destaque eso, y una vez, pero tiene que ver con el volumen de cada uno individual, chicos, porque si escuchan del celular en la casa, por ahí se va a escuchar bajo, pero están bien los micrófonos. Ahí se escucha, se escucha bien, decía que yo a alguien, siempre le destaqué, una vez le destaqué, que a mí me parecía que era como un chico, medio asustado, viste, cuando los chicos están asustados, que te dejan pasar a vos primero, que te dejan, era como eso, como que, siempre lo veía así, como un chico asustado, que ante los demás talentos, o ante los artistas, dejaba que los artistas se brillen, ¿no? Entonces, eso me parecía importantísimo, porque no todos tienen esa generosidad de dejarte brillar o hablar, o en un evento mismo, acá joroba mucho el ego en esto, entonces, me encantó, me encantó conocerlo, me encantó hablar con él las pocas veces que hablé, y bueno, cuando lo he tenido en algún evento mío, donde yo he hecho la conducción, siempre he destacado su trayectoria, ¿no? Me pegó mucho, la verdad, su partida me pegó mucho, porque me pareció injusta, más allá de que es un tipo joven, no sé si, si Compostera estás conmigo con lo que estoy diciendo, pero me pareció muy injusto, muy injusto, la verdad que, cuando se va una persona joven, yo digo, ¿por qué, no? ¿Por qué ahora? Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, y qué mejor que lo... Lo que rescato, para mal, es que la gente siempre pregunta, ¿se murió de COVID? ¿se murió? No interesa, la verdad que no importa, ni lo diría, como lo dije el sábado pasado, pero no falta quien, ¿viste? Pero te digo la verdad, Charle, con Alejandro, ¿cómo se llama este chico? Alejandro Char, fue el último entrevistado, a mí me impactó las cosas que dijo él al aire, que dice que él se sentía mal, y que hizo el programa, y a lo último, el vivo este de Instagram, que por cierto a mí no me gusta, la vivo de Instagram, la saben, la que me conocen, pero... ya, sí. ... ... qué dijo el que estaba tomando medicación, que tenía dolores de cabeza, y qué sé yo, qué sé cuánto, y algunas otras cositas que me impactaron, ¿viste? Después también trabajó en la radio con él, y también dijo que, bueno, que siempre lo veía bien. Ahí tenés un comentario que dice, es la humildad de los grandes. La verdad que sí, es verdad, eso resume todo lo que tuvimos hablando. Exactamente. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ¿viste? Esta pandemia nos va a dejar, yo creo que en muchos aspectos nos va a dejar un vacío terrible, ¿no? Porque, y vamos a tener que aprender a rellenarlo, a llenarlo, y a aprender de esto, y reciclarnos otra vez, y cuando esto termine, porque va a terminar, se los aseguro que va a terminar, vamos a tener que salir otra vez, este, al ruedo, y te veo emocionado, Marquez, te veo emocionado, y no, y la verdad que es... Yo odio eso, odio. Claro, claro. Porque lo invité, y a veces ese es el error que cometemos de los egos, ¿viste? Justo diciendo, da bronca, ¿sabés por qué me da bronca? Porque lo invité muchas veces al canal, inclusión, y tendría que haber insistido un poco más. Me da, me da bronca esa parte, ¿viste? Bueno, pero a veces, viste que los artistas, los artistas, tienen algo, algo raro ahí atrás, son complicados, son complicados, yo siempre digo lo mismo. Sí, somos todos, ¿viste? Los actores somos las cosas que tenemos de no sé qué mierda, pero está mal, está mal. Nosotros hemos compartido muchas cenas en la casa, de Marité, y que es una amiga en común, que ahora tampoco nos vemos, por, qué sé yo, primero por la pandemia, y segundo porque, no sé si él estaba peleado con él, no sé cómo fue el asunto, pero, este, no, cuando pasan estas cosas, te das cuenta que digo, no sirve de nada pelearse, no sirve, ¿no? No, estamos en un hilo, ¿viste? lamentablemente estamos en un hilo, sabemos si mañana, seguimos o no seguimos, hay que vivir hoy, y disfrutar el hoy. Tal cual, incluso cuando a vos te pasó, este, Santiago, también lo de tu pareja, que yo hablé con vos, y, y traté de darte aliento, y que salgas adelante, te dije que lo mejor que te podía pasar es, que vos vuelvas a la radio, que vos estés de vuelta, en, en, en esto, como para que, porque esto es como cargar energía, todos los días, todos los días, todos los días, es así, no hay otra, no hay otra, un poquito del show, así levanta, porque si no, nos caemos, dale, vamos arriba, vamos, nos caemos los tres, y no sé qué vamos a hacer, no, no, con la alegría, con la alegría que Pacheco se merece, vamos que sí, se puede, a ver qué encuentro por acá, a ver qué hay por acá, a ver esto de sueños, tu show, nuestro show, vamos, vamos bien, bueno chicos, ¿de dónde? De Escobar, de Lomas, de Lomas fuerte, vamos, de la boca, de la boca, de la boca, a ver, vamos adelante, trajeron el tema, vamos, pa, 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 son chicos jóvenes, son chicos modernos, sí, todos modernos, algunos ya están en sueño, ¿no? Ah, ¿ya estuvieron? Karen ya, ya hace cuatro años, claro, ahora caí quién era Karen, rompió tanto con Karen, ella ya está hace cuatro años, en sueño tu y yo, nuestro show, exacto, hace cuatro años que ya, y pertenece a este sueño, no estamos desalineados, estamos en el ensayo, porque la gente nos va a ver así, claro, no, así nos vamos a salir, este es Marquez, este es Marquez, si te vieran peor, pero, pero, pero este, ¿cómo se llama? bueno, ella ya está hace cuatro años, ellos, también, sí, él que no se lo ve, ahí está, de Escobar, bueno, bien, salió de un programa de televisión, este, ¿de qué programa has estado? Hoy ganás voz, en el 9, en Canal 9, con, este, el señor, este, hoy, y no me sale, Fabián Llanola, los sábados, que está de 4 a, a 6 de la tarde, no le vamos a hacer publicidad, más de la que tiene, ahora va, ahora lo tiene que ver, por, bárbaro, bárbaro, eso fue, ¿dónde, Marquez? esto fue, en La Boca, en Del Valle de Berlusia, un lugar, en este, en este, Tango Show, también, se llama, es como una especie, de club de barrio, cuando vos entras, pero adentro, tiene un escenario, tan, tipo, una cosa así, pero el escenario, estaba buenísimo, buenísimo, los camarines, geniales, porque estaba, ahí, al ladito, del escenario, entonces, nadie te veía, vos te mantenías, atrás de patas, y bueno, subías al escalerito, pero el escenario, era algo, impresionante, de grande, de grande, estoy buscando, esa imagen, para, para que lo vean, más o menos, a ver, vamos a poner, lo que están viendo, en el canal, ahí va bien, en la señal, pero no sé, qué le pasa, él es el, en la mierda, de mierda, yo quería preguntarle, a Santiago, a Santiago, quería preguntarle, si en algún momento, lo puedo tener, en el programa, en el camino, de Santiago, si, yo lo tuve, en el programa, hicimos, un especial, para navidad, en la cual, bueno, estuvimos con Manu, y hablamos con vos, claro, el especial, sí, el especial, que yo no puedo, estar en vivo, claro, un especial, que uno repercusió, porque, fue muy bueno, nos divertimos, cada uno, nos alientamos, con cada cosa, ya, te digo, yo estaba, caído, porque, eh, ya sabemos, ¿no? Lo repetimos, en la mañana, vamos a repetir, de nuevo el programa, eh, y me dio mucha, mucha alegría, y los dos, me divertimos, pero también, con él, y con Manu, hicimos un programa, maravilloso, y después, bueno, también, trabajamos juntos, en prensa, por unos premios, que, que tuvimos que ir, a hacer prensa, y fuimos los dos, y, este, y bueno, él se manejaba siempre, con mucho respeto, de una forma, me decían, no, ¿qué te parece, entramos, no, sí, dale, vamos a entrar, le digo, ese día, no tenía acreditación, yo tenía acreditación, entonces, le digo, dale, no, entrá conmigo, no, no, entrá conmigo, dale, no, pero yo no me manejo así, eh, ah, estuviste por teléfono, te pone a lecto ahí, yo, claro, la pasamos, bárbaro, viste, había Katherine, yo, enseguida, cuando me metí ahí, en el catering, le digo, dale, vení, yo tenía vergüenza, no quería, no, 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 es para nosotros, sí, es para nosotros, Miguel, vamos, y bueno, la pasamos bárbaro, creo que terminaba con las 4 de la mañana, la pasamos bárbaro, claro, porque, vamos, contale un poco al público, digamos, yo creo que los premios hace, creo, sí, ah, mira, puede ser, contale al público, que a veces nos invitan de mucho, de muchas producciones, este, no sé, de teatro, de producciones de distintos lugares, este, donde tenemos que levantar, este, y vamos como prensa, y levantamos información, en mi, en mi especialidad, que es, este, el chismerío, el romance, el, el, este, el gallinero del espectáculo, me pueden encontrar así, en todas las redes sociales, y si no, como el pollofer, en todas las redes sociales. Está saliendo el Instagram, va a empezar a salir en el graph, los Instagram de ustedes, lo vamos a dejar quietito. Muy bien, qué producción, por favor, me extraña araña, me extraña araña, ahí tenemos, arroba, apoyo, oferta, ¿cómo se pronuncia? Yo nunca, tarruelia, ahí pusiste mal la presión, tarruelia, es tea, no te e, tea, y yo te pregunté detrás de cámara, ahí está, ahí está, es tarruelia, no hay por favor, no hay por favor, yo, yo sé que en el fondo, no me querés, y no me perdonás, escúchame, hoy te lo mostré el nombre, el camino de Santiago, bien bajo, ahí lo tenemos, ahí está el camino de Santiago, chicos pueden hacer, vayan compartir, quiero mandar un saludo gigante, ahora me estoy acordando, de una amiga que tenemos en común, Manu, que es Romina Val, ¿sí? gran compañera, gran compañera, mi beso, una diosa, Romina Val, que nos está viendo, así que le mandamos un beso grandote, grandote, y bueno, en cualquier momento, nos volvemos a juntar, estaría buenísimo, y bueno, yo le dije, no sé, ella anda con la estética, viste, toda la, ahora está con la estética, claro, viste que nosotros tenemos que tener varios curros, porque si queremos vivir solamente de esto, fuimos, vos que estás haciendo, por ejemplo, Pollo, yo estoy, mirá, se van a cagar de risa literalmente, porque estoy, haciendo, eh, haciendo, mirá, en un hogar de niños, como sé la ador, estoy tres veces por semana, pobrecito, los chicos, tres veces por semana, y después estoy, bueno, me cuido mucho, y estoy, este, promocionando, un producto muy bueno, que es Abaxe, de colágeno hidrolisado, que es el Nara, así que, que sirve para el crecimiento del pelo, por eso tengo el pelo tan largo, ¿eh? es divino, sí, para el pelo, el rubiacito, porque. Estás hecho un lobo, ¿eh? ¿Qué? Estás hecho un lobo, lobo, lo que no, lo que no mejora es la vista, de la vista sigo igual, no veo nada. Sí, mandemos un saludo, a esta chica, Alejandra Macedo, que está en Estados Unidos, Alejandra Macedo, que está en Estados Unidos, divina. Un saludo a un amigo, Fede, un saludo grande. Besos, claro, porque ustedes los están viendo, ustedes compartieron este vivo en su Facebook, ¿no? Así que, este programa se va a subir, apenas termina este vivo, lo bajo, lo subo al canal de YouTube, así que, ¿quieren decir sus canales de YouTube, chicos? Así lo van a subir a este programa ustedes. El mío es Pollo Oferta Ruelia, en todas las redes sociales. El de Santiago, si el mío es Santiago Compostela TV. Muy bien. Lo vamos a poner acá, a ver, Santiago Compostela, ¿Ve Compostela o Compostela solo? Santiago Compostela TV. Ahí está. Todo el mundo me pregunta, si ese es su verdadero apellido, o es el artístico. No, mi apellido es otro. Ese apellido, gracias a Dios, fue por un trabajo que hice en España, y me quedó, y me bautizaron con eso, pero, agradezco que, me pude hacer un montón de cosas, con Santiago Compostela. Tu apellido común, tu apellido normal es Pere, me parece, ¿no? No lo digo. Estano. Estano. Ah, bueno, bueno. Estano, bueno. Así que, no terminaría más, de decirle los tantos apellidos. Bueno, porque vos sos, vos sos, vos sos estirpe, claro. Mando besos a todos, y a mi familia, que está por ahí, a mis tíos, mis primas también, que dicen que están viendo ahora, este homenaje, que no lo conocieron, pero a través de nosotros hoy, un poquito. Vamos a ver este, hablando de show, tu show, nuestro show, parte del final, y un poco el escenario, para que vean lo que es, ¿qué les parece, chicos? Vale. Vale. Lo vemos. ¿Quién es? Ella es, Melina Chávez. Vamos a hablar arriba, porque la música, viste que hay música, y por ahí no es cosa. Viste, va presentando el final, a todos los que participaron, durante el show, ven lo que es el delón divino. Qué hermoso. Bueno, yo te dije, tiene una apuesta de escena, Pacheco, terrible, hermoso. y, Sandro Navarro, Navarro, que la presentaba como si fose, no sé, el Disney, jajajajaja escuchando, estamos medio como Sí Es Oscar Tevez, todo eso se lo hizo Roberto Le mandamos un abrazo enorme a Roberto Le mandamos un abrazo Y que lo estamos haciendo con todo nuestro amor a este homenaje, yo le puse en el Facebook un mensajito Ojalá que lo pueda ver también, ¿no? Lo pueda ver seguramente y si no, le mandamos un abrazo, un abrazo enorme tiene un súper perfil bajo pero que es un colaborador indiscutido, ¿viste? Claro, está Mario, el señor que está acá que se llama Mario Ahora que veo, perdóname, ahora que veo todos estos actores me doy cuenta de lo generoso que era en darle oportunidad también a la gente que recién está empezando Es increíble, es muy bueno eso, es muy bueno Habla muy bien de él Es joven, es talentoso No es que, ¿viste? Hacía como un casting y les daba, porque yo un día, ese día que fui al casting, no, dale Pobrecito Ahí está la 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 Marité Sí Dios Ahora van a verlo a a Miguel y y a quien les habla qué horror Pero ves, hay luces lástima que no se ve la gente la cámara, a ver, ahí está la la otra todas bien vestidas ¿viste? Hacían los chicos una ¿Vos salís con la peluca con la peluca, Manu, o no? No, 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 yo salgo como yo Ahí estoy, ahí estoy Jajaja Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Ese patalón! ¡Alguien! ¡No hace patalón que me puse, por favor! ¡Ay Dios! todo ese vestuario capas del final se encargaba a Pacheco ahí está Dios ahí está divino bravo el final era así bailábamos todos él disfrutaba mucho mirá lo que dice pero la música no está a ver lo que dice a ver él ves te hacía pasar al frente te hacía como relucir mirá la coreografía de Pinto Márquez que horror yo me veo a mí te veo a vos atrás mío adelante pero mirá por qué necesidad de ponerme ese pantalón explotado con vaselina ahora tendrías que ver este tiene que ir la cadera tiene que ir con el tema del mismo movimiento que hagas de la cola claro me pasa que me daba vergüenza porque viste que soy culón entonces y metro ochenta viste sabes qué no estaba gordo me quiero morir es que veníamos al mar del mar este es el final el final del show no en ese momento y más o menos todos los espectáculos eran parecidos viste que les daba oportunidad de pasar al frente y de que se luce y de lucir ahí venís ahí venís esta lecto esta lecto morir dice no sé ah morir dice esa pasarela esa pasarela manu la protagonista es Miguelito pero Miguelito no sé si no le andaba el micrófono no sé qué mierda pasaba ahí ese contenido el señor más buen mal claro me muero me muero ahora le toca a ella la señorita Angie no le andaba el micrófono no le agradezco a ver todos con las palmas a ver vamos a ver todos a ver todos podemos adelantar un poco el video ah no yo no lo quiero ver ah porque estaba agradeciendo el premio que me habían dado en Mar del Plata y él gentilmente me dijo agradecer a todos 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 les agradezco por el recibimiento y al público tan quereroso dejame decir que está Lili Simone Marcela Ortiz Marcela es una Marcela te quiero Marcela está con siempre luchando y apoyando a los talentos así que es una genia ahora le vamos a hacer notas con los chicos y gracias Miguel no gracias gracias a vos y por supuesto a la señora Marcela Ortiz la esterama en la radio también eh exacto y dejame decir bueno Marcelo Porce un tiquito Natan Guzmán Fernando Joli Roda son parte también del equipo de CM Contenios y ellos tampoco puedo hacer nada viste como es esto nosotros tampoco esto podemos hacer nada sin haber tenido a alguien que lo hemos puesto este mes y dijo que sí y es el señor que pido un fuerte aplauso es el señor que está ahí detrás de esa cortina es el novio de Angie y es el señor Fabián Ávalo muchísimas gracias venga gracias por habernos apetado venga 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 gracias por habernos dado una mano gracias a usted la música bueno pero eso fue más o menos a ver si podemos de la red te doy algo más ahí terminamos todos bailando en el escenario en Desconche ves estaba lindo lástima que no o sea esto como se grabó con varias cámaras este era el plano del escenario después faltaría el plano que eran ahí se da vuelta ahí mira ahí se da ahí mira justo parece que me escucharan en la mesa adelante de todo estaba Marcela Ortiz estaba Lili Simón bueno todo ahí la vimos a Marcela sí sí la verdad que espectacular muy lindo qué lindo homenaje en el fondo me da una una emoción una cosa de decir yo también realmente yo sabés lo mismo qué lástima que se fue pero pero qué importante que haya estado qué importante que haya estado exactamente o no Santiago no obvio que sí realmente para mí fue muy importante que Miguel hizo muchas cosas trabajó mucho y a pulmón así que realmente lo vamos a recordar mucho realmente mucho y muy bien con alegría que eso eso es lo que él quería exactamente sí y aparte era un laburador de aquellos así que no tengo palabras para decir más cosas porque era un genio en el sentido del trabajo muy responsable muy respetuoso un hombre un laburador viste lo que somos todos en prensa viste estoy pensando en voz alta y digo mirá si todo esto en realidad el homenaje no lo está haciendo él para generar algo entre todos nosotros y hacer un grupo y hacer un un buen programa cuando pase todo esto qué les parece exactamente por él quizás genio total dice alecto ¿cómo dice? ¿cuál es el nombre? una gran actriz amiga alecto ahí está ahí está no lo veo bien porque está muy chiquitito Miguel era un capo dice un capo y este me está pidiendo aire es bueno es hermoso él no me deja tranquilo cada vez que estoy en vivo quiere aparecer así que está bueno viste yo esta cosa es que este video no la había visto me sorprendió ahora quiero agradecer también a Julio Benavides que siempre está detrás de todo lo que es prensa es un gran productor y un gran yo siempre digo que es un gran hacedor de de amistades ¿no? porque yo a través de él conozco mucha gente también y siempre está atento a todo así que le mando un gran abrazo y salud quizás puede ser el el nexo entre todos nosotros y armar algo lindo no sé vamos a ver sí eso te lo te lo decía en fuera del aire que la verdad que cuando pasan estas cosas por lo menos a mí chicos ¿qué les gustaría a ustedes el día que pasemos a otro plano? mirá que pregunta ¿qué les gustaría que les hagan así el reconocimiento? me gusta más en vida ¿no? que siempre lo vamos a disfrutar me gustaría más en vida yo qué sé no no sé yo creo que en otro plano no sé sería lindo de alguna manera estar en un plano de alguna manera con los amigos que queríamos como bueno con Miguel con la mayoría de los que se fueron y encontrarnos y poder tener esa forma de reunirnos ¿no? pero en otro lugar no sé sí la verdad que sí disfrutar la vida ahora y y y los y los frutos de esta vida ahora sería lo más lindo no siempre sucede no siempre sucede no sucede siempre pero bueno por lo menos por lo menos saber que uno lo intentó uno este laburó mucho como lo duramos eh así que nada siempre esto es una forma de homenaje también a nosotros mismos porque además ahora le estamos haciendo el homenaje a Pacheco este este gran este actor transformista humorista hacedor ¿no? este gran este productor de puesta en escena también nos estamos haciendo un poco de homenaje a nosotros mismos también porque es una forma de decir acá estamos esto es lo que nos gusta esto es lo que sabemos hacer a esto le ponemos energía ganas y este el mejor homenaje es el que nos el que nos hagamos a nosotros mismos mira lo mejor que te puede pasar es seguir soñando y seguir haciendo lo que nos gusta aunque a veces no nos deje un mango no importa pero seguir no le importa proyectos chicos vos pollito qué proyectos tenés proyectos estoy esperando en sí que termine un poco esto de la pandemia para ver si bueno hay algo ahí por alguna radio conocida también así que bueno estoy en una etapa donde a ver no estoy desesperado por el micrófono a ver si me lo entiendo no estoy desesperado estoy también cuidándome en casa como todo el mundo entonces estoy esperando que realmente salga un lindo proyecto hace poco tuve un proyecto muy lindo por Radio El Mundo que bueno esto de la pandemia hace desastre pero realmente estoy en espera claro perdón por ahí alguna rechaza cositas para cuidar a los que no claro claro tengo también contacto con mis viejos cuidarlos a ellos viste pero bueno ellos están bárbaros yo que no salía y que se yo un día me encuentro con que estaba en cama una cosa loca viste vos Santi y yo bueno tengo varios proyectos tengo bueno por ahora sigo siempre en el camino de Santiago tengo proyectos para hacer junto a tu productora y bueno Julio ya por más que te vayas a otro lado te digo y estoy haciendo programas que se llama sí estoy haciendo programas que se llama Noches de Amor es una temática de Noches de Amor que la gente llama y dice cosas lindas a su pareja viste estoy haciendo un día de eso llamo yo un día de eso llamo yo Santiago llamo llamo este estoy haciendo a las noches o los viernes ese programa y después bueno con el proyecto que ya te dije Manu que me voy del país bueno te querés ir del país es un gran proyecto pero igual podés seguir haciendo porque tengo proyectos y tengo posibilidades de trabajo y porque me quiero ir y porque yo amo mi Argentina pero es como que hay muchas cosas que tengo que terminar en mi vida entonces quiero terminar a donde vine de donde vinieron mis abuelos cuando acá no hay más nada cuando no hay más nada acá entonces es como que prefiero abrir otro por otro lado por ahí me equivoco ¿no? ¿cuál es el programa? ¿lo podés hacer en otro por más que estés en otro obvio lo voy a poder hacer claro supuestamente voy a seguir porque yo trabajé en España y empezó a yo el programa ese así que puedo hacerlo tengo una amiga que es productora allá de la cual era que yo trabajé con ella en Galicia así que pero lo que quiero ya te digo es que me llegue el momento para poder irme porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer acá así que le agradezco a Dios que me dio un montón de cosas qué lindo lo importante a no tirar la toalla Santiago ¿eh? a no tirar la toalla no tirar la toalla no, no, no yo voy a seguir obvio con lo mío con esto pero bueno viste llega un punto que vos decís quiero cambiar mi vida y la tengo que cambiar para avanzar y para salir de ese círculo vicioso para salir de la depresa exactamente para estar en el mismo lugar te debe traer muchos recuerdos a eso se refiere mis amigos no los voy a dejar a ustedes no los voy a dejar haré un montón de cosas como estamos haciendo ahora yo te deseo que te vaya con el pollo lo mismo exitosísimo porque así nos mandas los pasajes y vamos no te vienen conmigo y se quedan ahí te los sustituyo yo me iré a ti pero bueno tiene que ser así que la verdad la verdad que es lindo el encuentro hacía mucho que no charlábamos la primera vez en la pantalla de contenido exacto yo estaba castigado yo estaba castigado de hace mucho me habían borrado de todos lados así que resulta que en el facebook no sé de repente lo voy a buscar para mandarle un mensaje y no era mi amigo ah este es un atrevido yo le tengo que mandar solicitud no dije yo viste vamos Manu vamos Manu no 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 yo no bloqueo a nadie el que se va de mi facebook se vaya solo ah ya termina el programa parece no ya termina antes que termine Manu dejame saludar también a mi productora que me sigue a todos lados que laburamos con ella hace muchísimo desde debe ser como 10 años que laburamos juntos Elizabeth Marca le mando un saludo grandote siempre la que está ahí es la que siempre busca el mango así que la tengo que tener bien a ella viste si no fuera por ella yo siempre digo lo mismo si no fuera por Elizabeth yo haría todo gratis ah Elizabeth elisa de la que va y me arregla todo venimos hablando siempre por facebook pero antes hablábamos un poco más pero nunca nos conocimos en persona que es la que iba a Tinelli claro Elizabeth Marca que es una gran productora hablando de Tinelli ahí vamos a tirar a lo 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 Tinelli sin protocolo o con protocolo hubiese dicho hubiese dicho pero hubiese dicho pero que es esto una fiesta clandestina que es esto claro tanta gente junta tanta gente que se bese que es esto yo veo como que se está riendo de nosotros viste de toda la gente que estamos en el medio y que no lo podemos hacer no sé me parece a mí es un poco injusto pero bueno es Marcelo Tinelli sí es Marcelo es Marcelo Tinelli tiene mucho mucho peso el nombre tiene mucho mucho peso su empresa y no te olvides que también políticamente tiene muchísimo peso entonces me parece que también corre con ventaja querés decir no y viste este es el país que tenemos este es el país que tenemos me parece que a mí yo soy de los ojo que yo soy de los que lo mira yo no digo que no lo miro yo lo miro porque realmente yo consumo televisión miro todos los programas mío Tinelli claro para mí es un semillero de rumores de chismes de todo saco un montón de información de ahí pero el tema es el tema es que a mucha gente sí no puedo hacer oído sordo porque a mucha gente le molestó realmente esto que haya sido tan tan masivo la presentación lo que más me impresionó anoche ver la Pampita qué necesidad Pampita una chica que está embarazada con el mismo micrófono que escupiste porque uno viste saliva o sea vamos si la verdad ay no no me pareció un espanto eso me impresionó por la pancita de Pampita la verdad yo no no me gusta no me gustó este programa nuevo que empiece Jorge Lanata para hacerme el festín ah yo también a Jorge ay le mando un saludo grande a Jorge no no me gusta no 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 me gusta Jorge yo lo conozco a Jorge pero me gusta así que le mando un saludo grande a Jorge Lanata claro le mandamos un saludo muy grande muy grande por ahí no te gusta él pero el contenido es un genio es un genio es un gran periodista un tipo que el contenido del programa de él es único vamos a decir la verdad si no yo tengo mi criterio yo creo que es un gran show ¿no? puesto es un gran show un showman él sabe ¿quién no tiene cerebro? no, no cada uno tiene su cerebro y cada uno es funcional a sus a sus espectadores me parece que eso es lo rico de todo por ejemplo Manu Márquez de una manera Santiago Compartila es otro el Pollo Férez de otra manera aunque tengamos cosas parecidas cada uno tiene su pensamiento y eso es lo rico también me parece que es lo rico ¿no? ¿no? qué bárbaro pero no estoy no estoy de acuerdo en muchas cosas que la nata piensa ¿no? pero bueno nada ah bueno bueno eso sí todos vamos a estar de acuerdo que sé yo así que pero lo mejor bueno a ver si encuentro otro videíto para despedirnos ya estamos a ver a ver quiero quiero ver el videíto estamos dos horas este parloteando se aburre la gente no sé qué más y sí aparte bueno ya es la hora sí sí ya estamos ya estamos ya estamos excedidos cinco minutos bueno gracias compañeros estamos viviendo un parte de uno de los sketch que va a ser en esta temporada de sueños ¿no? ¿estoy muy lejos? vengan chicos sí estamos acá con Marita ¿cómo le va? ¿cómo anda? buena la gente me dice ¿por qué ellos se quedan en el escenario y te quedas abajo? porque somos así más altos que vos porque soy muy alto ¿qué dice Marite? bueno ahora vamos a hacer la pasada de a ver este quiero que hable Pacheco no habla Pacheco se detuvo el video así famosos yo tengo una que va a hacer mucho ruido pero no es la que le dije la otra es una grana no podemos tirar pistas que la gente la va a reconocer porque siempre hace de mala de mala las novelas amiga mía amiga de la casa también te quiero ¿quién es? no es Martita Albertina es argentina es este una actriz de raza de más de no sé cuántos años trabajó con la Andrea Alboca sí pero no en esta etapa en la anterior en esta etapa no no toquemos ese tema porque estamos en el reality no estamos en Soy Márquez bueno le decimos a la gente que pueden venir a hacer casa a los talentos si sabés cantar bailar no sé alguna destreza que tengas podés acercarte llamando a los teléfonos que aparecen en todas las redes SM contenidos en Face hay que estar tirando archivos quiero escuchar hay que conocer sí pero que por problemas de horario no se pierdan este show que va a ser fantástico fantástico y agradezco ya tengo la boca seca me hace falta un vino un yogur perdón eso lo corto eso no va después de acá siempre hacemos un brinde le mandamos saludos al cumpleañero y felicitaciones por su nueva casita tula le mandamos bravo besitos que se sepa que se sepa que le da el vino pero verlo verlo ahí verlo así me causa una impresión viste porque en realidad te das cuenta se te empiezan a venir recuerdos viste sí sí obvio pero el mejor homenaje que le pudiéramos haber hecho es acordarnos de él acordarnos de de lo buen tipo que era de lo mucho que hay mucha gente que lo recuerda muy bien eso es lo mejor que podemos grabar un gran gran hacedor como te dije hoy un transformista un showman alguien que un buen artista realmente que se nos fue de gira a ellos sí este programa lo vamos a subir a todos nuestros canales de youtube y los amigos que lo quieran subir y después vamos a armar para que lo vean completo lo voy a editar todas esas partes que vimos hoy más otras cosas que no podemos ver porque ya se nos termina el tiempo lo vamos a ver en el especial del sábado seguramente estén atentos estén atentos a ver qué dice perfecto re linda programa me encanta gracias gracias a todos los que van también en diferido chicos mucha gente es temprano todavía están en el trabajo así es pero vamos a hacer otro vamos a hacer otro dale chusmeteando así que bueno pollo decinos de nuevo a ver vamos a salir al aire tus redes sociales dale los encuentro a todos en mis redes sociales como el gallinero del espectáculo esa es mi página y si no como pollofer tarruelia pollofer tarruelia en todas las redes sociales también quiero agradecerle especialmente a Julio Benavide que es el promotor de todo esto realmente que es un gran 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 amigo que conozco muy bien desde época en que trabajaba con con otros otros personajes que no lo voy a nombrar gracias Santiago acá acá de este lado gracias Santiago un éxito grande tos ingenio te quiero tos ingenio te quiero gracias Marquez Marquez te quiero a pesar de a pesar de haberte serruchado el programa te acabo de dar un pico estúpido este es terrible y nos vemos amigo nos vemos nos vemos gracias por por el programa muy lindo y bueno este es un homenaje para Miguel así que agradecido de haber estado en este programa a ver a ver mirá Charlie López para que te lo leo yo para para dice Charlie López dice Manu nos conocimos en la feria de San Telmo no me diste pelota ahora vas a tener que darme tu número de teléfono o mirá vos ¿dónde dice eso? gracias Cintia ¿qué es Cintia López? gracias bueno no sé no me acuerdo ¡epa! Cintia ¡epa! 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 Cintia 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 gracias ahí tenemos más mensajes chicos lean a ver a ver Estela dice ¡genio! genio total tenemos un mensaje de prensa a ver a ver a ver dice gracias Julio dice gracias amigos por este abrazo ¡qué grande! Julio un abrazo grande ahí tenemos otro mensaje Estela dice lindo homenaje muy bien gracias gracias y lo relajado como en casa ¿viste? me quedé pensando exacto tan cual ni menos pelo dejate dejate el pelo nene gracias les voy a seguir dando besitos y compartan este video dale con los besos eso vos atrevió si nos damos pico entre los tres ¿qué onda? ¿cómo hacemos? dale ustedes dos acá claro girá la cara no no a él no mirá la pantalla toma pero no puedo es modelo es modelo hasta nuestro próximo encuentro gracias por estar en contenidos TV gracias un aplauso a Miguel Pacheco nos quiero un aplauso a Miguel Pacheco le aplaudimos a Miguel Pacheco chico le aplaudimos desde acá bravo 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 chau 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 chau